¡Adiós a los de que se quedan, y a los de que se van también! ¡Adiós a los de que se quedan, y a los de que se van también! ¡Adiós a las huellas y provincias! ¡Vamos a los de que se quedan, y a los de que se vayan, y a los de que se quedan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!